Casi 6 años separan a Jaime de Marichalar de la Casa Real. Desde que anunciara su cese temporal de la convivencia matrimonial en 2007 con la infanta Elena, Jaime de Marichalar ha cambiado su vida. Un cambio de 180 grados. Lejos han quedado esos consejos de moda a su esposa y ajeno a los problemas que acucian a la Casa Real tras la imputación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, Jaime tiene una sola prioridad, cuidar de sus hijos. El ex marido de la infanta Elena no ha podido disfrutar de un fin de semana más perfecto, porque qué mejor manera de celebrar su 50 cumpleaños que con sus hijos Victoria Federica y Felipe Froilán. El que fuera parte de la familia real aprovecha al máximo el tiempo cuando está con sus no tan pequeños. Hecho un padrazo Jaime de Marichalar ha disfrutado de Victoria Federica, que a pesar de estudiar en Londres, ha podido pasar el 50 cumpleaños junto a él. Los dos hijos se acercaron a la pastelería cercana al domicilio de su padre para recoger la tarta de cumpleaños que compartieron en su casa con buena parte de la familia, su abuela la condesa de Ripalda que llegó con su esposo Amalio, Ignacio de Marichalar que lo hizo junto a su esposa María Fernanda Foncuberta. Allí han pasado un día en familia que seguro que Victoria Federica se llevara a Londres con mucho cariño. En definitiva, una familia que nada tiene que ver con las polémicas que rodean en este momento a la casa real. ¡Gracias!